Y ahora sí, estamos siendo las 12 del mediodía, justamente la hora de comer, la hora en la que estás decidiendo que vas a almorzar. Confío, Vitelli, licenciada en nutrición, matrícula 4790, no me dejan mentir. 7.490. Ahí la tipié mal yo. Hay una fila de gente pidiendo disculpas, ningún problema. 7.490. No, por ahí la tipié mal yo. 7.490. No importa, eso es una obligación legal que hay que decirlo, eso no tiene nada que ver. Veníamos hablando justamente, un poco fuera de tanto, un poco antes y un poco antes cuando te presentamos, de alimentación consciente. ¿A qué te referís con el término alimentación consciente? ¿Qué significa? En realidad creo que es esto, como ponerle un poco de cabeza y de atención a lo que estamos a punto de ingerir. Como que empezamos a hacer de la alimentación un acto muy automático, ¿no? Como bueno, tengo que comer y como que voy a resolver la comida, como tengo un montón de otras cosas que hacer, pero comer hay que comer, entonces veo qué onda. Claro, tengo hambre, ¿qué hay? Sí, ¿qué hay? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo me saco este tema de encima, no? Y también funciona mucho por costumbre, ¿no? O sea, acostumbra un producto y ya lo come, le gusta y lo adopta y por ahí no se fija ni siquiera cuán bueno está realmente para el organismo, para el cuerpo. Exacto. El hambre te obnubina. ¿Qué más? Tener que decir con hambre qué voy a comer. Es lo peor. Es lo peor. Pero no es solo el hambre, es la ansiedad también. Sí, también. O sea, es como el necesito comer algo. O sea, nosotros nos pasa en las tandas. De todas las tandas en las que comes algo, ¿en cuántas realmente es por hambre? No, igual no estoy comiendo las tandas, ¿eh? No, recién traje y todo es re careta. Ustedes dos me dicen, no, no quiero, no quiero, pero vos estás. Y me estaba fío. Frente de fío, no. Dije, me han caído careta. Obvio que hagan eso igual. Frente de fío no como yo. Cuando me invitan a comer me dicen, me dicen, bueno, sí, fío, pasa que si estás bobo, viste, come, come. En todo caso, pregúntame si tenés alguna duda y más o menos, porque cuando estoy de franco, estoy de franco. Cuando estoy en la fiesta, estoy en la fiesta. Claro. No, yo quiero una ensalada de lechuga y tomate sin el tomate, por favor. No, pero recién dijiste en las fiestas, ¿hay un trago que sea más sano que el trago? No, no, como que en realidad cuando vas a tomar una decisión, literalmente tomar, como que vas a hacer lo que quieras, no hay mucho para decirte desde lo nutricional. Me toca decirte que, o sea, el hígado es uno de los órganos que más intervenido está en la vida moderna, porque básicamente se ocupa de eliminar toxinas y distribuir los nutrientes para donde tienen que ir el resto de los órganos, y cuando le pones alcohol encima queda medio entorpecido y no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, como tenemos un exceso de toxinas en la vida moderna, por los químicos que consumimos, por el aire que respiramos, por los químicos que nos ponemos en términos cosméticos en el cuerpo, tenemos un hígado como súper lento, enlentecido, podemos decir, hay que tener cuidado. ¿Los cométicos influyen en mi hígado? Obvio, porque son toxinas que entran. Tipo, vos te pones perfume, ponele, ¿entendés? Cuando pensás que ibas a estar tranquila. No, 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 no. Cuando pensaste que esta nota la ibas a pasar tranquilita. No, 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 porque ya puedo entender que todos los prefabricados, envasados que como son malos, pero ahora me decís que el perfume me afecta al hígado. Pero por eso hay tanta cosmética natural hoy. Porque es como que lo que no puede pasar por tu piel, o sea, lo que no podrías comer no podría pasar por tu piel tampoco, porque entra, o sea, hay un órgano que se tiene que ocupar de filtrar todo. El hígado, por ejemplo, amortigua en un 80% el efecto de tus tóxicos en el cuerpo. Solo el 20 te enterás. O sea, cuando sentís, uy, estoy remamada, bueno, en realidad es el 20% de lo que tendrías que estar si el hígado no funciona bien. El tema es que el hígado está todo el tiempo atajando, es nivel Messi el hígado, y cada vez como que está todo el tiempo ahí jugándola al partido, la rompiendo, bueno, claro, o el dibujo atajando penales a pleno, y de golpe nos encontramos con que quiere distribuir los nutrientes, que es lo que le corresponde a la cabeza para tu capacidad cognitiva, atención, memoria, bla, y no puede, porque está ocupándose de otra cosa que es más urgente. Está totalmente desbordado. Entra toxinas en el cuerpo, en la piel, en la piel, en la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entra a través de la piel y el órgano se tiene que ocupar de resolver como que los químicos no sean un impacto negativo en tu cuerpo. ¿Cuáles son los químicos a los caras? Hay que prestarles atención de eso, ponele, del mundo cosmético. ¿Qué cosas tenés que fijarte que no haya en cremas, en polvos, en maquillajes? Lo que no podrías comer. O sea, si vos le das vuelta el producto y tiene un montón de químicos que no entendés los nombres, no lo sabés pronunciar o no sabés qué significan, y en general no te conviene. No quiero decir con esto que no lo puedas hacer nunca, sino que estemos atentos a que sí le aportamos al hígado para que tenga un respiro. Claro. Porque dado que hay un montón de cosas que por ahí no elegimos cambiar, o sea, vos me decís, bueno, che, pero yo no tengo ganas de dejar de ponerme este perfume. Perfecto, no pasa nada, pero entonces pensemos que sí, vas a comer, ponele, para que el hígado esté un poco más amigable. Perdón, y volviendo a eso entonces, porque son las 12 del mediodía, momento en el que probablemente mucha de la gente que está escuchando esté tomando la decisión de qué va a almorzar. Vamos. ¿Qué consejos les podemos dar? ¿Qué ayuda? Vamos a arrancar por ahí y vemos para dónde nos lleva la charla. Vamos, vamos, vamos. En realidad, alimentos reales. Y hace calor. O sea, tenemos que buscar alimentos frescos. Esto de que la hidratación solamente viene por el consumo de agua no es real. O sea, la verdad es que mucha de la hidratación corporal tiene que ver con las frutas y los vegetales. Ancestralmente no había vasijas para trasladar agua. Y la gente se, digamos, se hidrataba gracias al consumo de frutas y vegetales que tienen a veces hasta un 90% de agua. Entonces eso lo metes en el cuerpo y directamente haces una diferencia. Con el plus de que tiene nutrientes específicos que son, para poner un nombre comercial copado, anti-age. ¿No? Como van a enlentecer tu envejecimiento celular. Prevenir la enfermedad. Que eso es lo que estamos necesitando y buscar. Así que, me vas a decir, uh, la nutricionista diciendo que coman fruto y verdura. Ya sabemos. Bueno, ya sabemos, pero no lo hacemos, la verdad. Porque en las encuestas dicen que no comemos ni cinco porciones diarias de frutas y verduras. Entonces, póngale rock and roll. ¿Proparás de cualquier manera? Cinco porciones es un montón, igual o no. O no. O no. Y no, porque en una ensalada ya tenés porciones, tenés en una guarnición, después le ponés, no sé, lechuga, tomate, ya está. Entendés, como que ahí tenés dos porciones en el día. Y en la cena le metés tres más, ya está. ¿Importa variar? Re-contra, porque cuanto más colores, más nutrientes tenés. A lo que nosotros no le damos mucha bola en nuestra alimentación o no tenemos mucha conciencia es en los micronutrientes, o sea, vitaminas y minerales, que al final son los responsables desde, tipo, la depresión hasta la inmunidad, hasta el cerebro, cómo te funciona el cerebro, la agilidad mental, como que todo, o la capacidad de gestionar emociones. O sea, no lo resolvés siempre con una ensalada de lechuga y tomate. No, pero fíjate que tenga muchos colores. Entonces, anda variando. Tipo, si voy a comer este lechuga y tomate, o sea, verde y rojo, mañana a la cena le pones naranja, ponela, ¿entendés? O sea, podés comer algo de papa también, que es blanco, podés comerte una remolacha, podés comer, como que el verano, por lo menos acá, es donde más variedad de frutas y verduras tenemos, y eso está buenísimo. Y la verdad es que se pueden rockear las frutas y los vegetales. Basta con la ensalada de lechuga y tomate, estoy repodrida. Con aceite de oliva, bueno, recién Claudia nos decía. Poner albendra, ponerle pera, qué sé yo, ¿entendés? Como que se le puede, se puede ponerle, ponerle, no sé, otra cosa, como que podés jugar, de hecho, el aderezo, no hace falta que sea siempre aceite, sal, vinagre. Digo, podés jugar, no sé, hay frutillas en esta época, hay naranjas, pisa unas frutillas, exprimí un par de naranjas, metéle aceite de oliva, sal, mezclálo todo en un frasco y tirále ese aderezo a la ensalada. Como que roquiemos un poco más los alimentos, que eso va a ser más fácil para comer. Vos decís, no tengo tiempo, bueno, te estoy pidiendo que exprimamos una naranja, tampoco hay un montón, ¿no? Quiero, me gustaría abrir la línea para que puedan mandar consultas. Sí, claro, por supuesto. Si están escuchando del otro lado, 11-6861-1043, si quieren mandar audios, no sé si para hablar en vivo, pero bueno, 4775-6688. En verano, ¿hay una época del año que sea más difícil organizarse para comer? ¿O somos, cómo somos los argentinos para, cómo es nuestra alimentación? Yo creo que vivimos un toque al palo, ¿no? Como que es re difícil, por lo menos acá en la ciudad, no quiero decir los argentinos en general, pero ¿cuál es el rollo más grande para comer bien? Para mí la falta de disponibilidad de tiempo, o sea, estoy en medio del laburo, o sea, no voy a cortar para ponerme a cocinar algo, hacer algo sano. O sea, como el delivery o pido de una aplicación o me compro algo y ya esté listo, no sé. Lo que no es sano, pues es muy rico también. Bueno, eso sí, pero porque estás preparado para generarte eso. Como en general, muchos de los productos empaquetados o sí, más que cualquier otra cosa de eso, tiene un componente que se llama especialmente glutamato monosódico, que es una neuroéxito toxina, o sea, que hace que no quieras parar de comer eso y que cuando tengas apetito quieras más de eso. No es aginomoto, ¿no? Sí, exactamente, es el aginomoto. Exactamente, lo que antiguamente era como el ingrediente secreto de las abuelas, bueno, al final es un caos lo que pasa en el cerebro. Dios. No sé, tipo, ¿alguna vez te pasó de abrir un paquete de papitas? Nunca comiste una. No, hice esto. Nunca nadie en el mundo. Comí una papita, duró un segundo y dije, ah, no tiene gusto nada. Necesito comer otra para que dure ese microsegundo que tuvo sabor y me comí 70. Pero, ¿viste? Pasa eso, porque está preparado para eso. Por eso también siempre se les pide mucho como que a las infancias no se les dé este tipo de alimentos o de productos, mejor dicho, porque es imposible que paren. Entonces, volviendo un poco a la organización o a cómo nos podemos ordenar para que esto sea posible llevarlo en el tiempo, hay algo que les juro que es simple. O sea, la alimentación sana es simple. Parece un quilombo, como que es mejor abrir un paquete. Sí, o sea, más fácil, más rápido, pedir un delivery. Sí, porque tercerizaste la cocina. Pero en realidad es tipo ponerte dos horas una vez a la semana a decir, hice todas estas compras, pensar las compras en tipo cinco grupos de alimentos. alimentos, frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, grasas como, no sé, aceite, frutos secos, semillas, palta. Y si querés comer algo de origen animal. Entonces, como que si tenés la cabeza organizada en eso, decís, cada vez que voy a comprar, compro algo, uno por grupo. Y en el plato meto uno por grupo. Claro, de este universo. Claro, pero además, congelas. Tipo, preparate las legumbres y dejálas congeladas en el freezer por porciones. Dejate lavada y secada la lechuga. Te molestan las hojas verdes porque es un embole, lavarlas y secada. No importa, come otra cosa. Está el zapallito también que es verde. Digo, no es tan complejo. Dejá todo semi preparado como para que cuando llegue, no sé, viste cuando tenés la zanahoria ya rayada. O sea, tuviste que poner un huevo a hervir a lo sumo y cortar, que lo podés dejar hasta incluso hecho dos, tres días en la heladera. Lo cortás y te armaste la ensalada. Como que hacete la fácil. Sí, o sea, se puede arrancar, por ejemplo, por empezar a cocinar cuando cocinas porciones más grandes. Al principio, capaz que no sos un genio de la gestión y podés lograr un sistema que es cocinar una sola vez por semana. Tipo, mil prep capo. O sea, pero capaz que no, capaz que haces, tipo, preparás guarnición, no sé, preparás arroz de guarnición. Y preparás más. Preparás más y lo coges en las porciones. Es arroz, no es tan rico, boluda. Claro. Es el video no es tan rico. Por eso, o sea, te vas a terminar el arroz. No, pero hiciste una tarta. Hacé, o sea. Hacé dos tartas. Hacé dos tartas y congelá las porciones. Después te comés el chasco de que quisiste descongelar para comer un toque y terminaste comiendo todo junto. O sea, tuviste que descongelar todo y es un lío. O sea, tenemos que buscarle la vuelta para que sea cómodo. Pero por sobre todas las cosas, como no, no sé, no volvernos locos con lo que no tanto, sino como ponerle mucho foco a lo que sí. Y ponerle que no cocino, digo, ponele, no es que suceda. No, no, no. Pero vos te estás poniendo en el lugar de un montón de oyentes que quizás no cocino. Es algo hipotético. No, 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 no. No, no. ¿Qué hago? ¿Por qué? Decime qué hago, fío. Moríte, moríte. No, no, no. Hay muchos lugares. Intoxicada, sin hígado. Hay muchos lugares que prometen como armarte las vianditas. ¿Están bien esos lugares? Yo hacía eso en una época. Sí, porque me pasaba esto, como que me encontraba que todo el mundo me decía, es todo muy lindo, fío, lo que me decís que coma, pero no tengo tiempo. Entonces yo hacía como viandas, después no lo seguí, pero sí, o sea, está bueno como confiar un poco porque si no nos volvemos completamente locos. Pero también a veces podés delegar en un otro, no sé. Yo, por ejemplo, con la maternidad, el laburo full time, esto, lo otro. La verdad es que en un momento no tuve tiempo para cocinar, no tenía el tiempo. Y tampoco tenía tiempo para limpiar mi casa. Entonces lo delegué en otra persona. A veces no tenés ganas también, cuando llega el momento estás cansado. Tal cual, pero te juro que no me daba la vida. Arriba era súper chiquito, yo no me daba la vida. Como que no podía, se me juntaban los ojos en cucharita. Y es una realidad que tenemos la mayoría. Entonces lo delegué en otra persona. Y era como pedirles el favor de, o sea, el favor no, como pagar por eso también. Como bueno, el armado de ciertas comidas y de ciertas cosas. Lo mismo la limpieza de casa, como ok, ayúdenme de esta forma y dejar cosas congeladas. Lo que pienso es, no solo es agotador planificar y cocinar, sino que también es agotador cuando tenés muchas responsabilidades, o tenés el día medio cargado, la imaginación, pensar qué vas a comer. Viste que es un gran problema en las parejas ese, cuando hay una de las dos personas que se ocupa de la comida y la otra no, que es como, ¿qué comemos? No sé, la puta que te pago. La peor respuesta, para mí la peor respuesta es, ¿me da lo mismo? Yo soy esa encima, yo soy esa. ¿Vos sos quien me da lo mismo? Yo soy quien me da lo mismo, cocina todo en mi casa. Yo soy esa. Pero que encima, eso fue muy loco, ¿no? Porque en las parejas a veces pasa. Yo venía con un patrón de alimentación, con una forma de comer súper impecable, viviendo sola, todo súper bien, y de golpe, pum, familia. Ya hablaremos en otro capítulo de cómo se dio el pum, familia. Sí, pum, familia. Pero fue literal, pum, familia. Sí, claro. Y éramos tres, y como que Tommy me decía, pero yo como, él comía completamente mal, ¿entendés? Era solo comida rápida, no comía otra cosa, toneladas y toneladas de galletitas. Fue tipo, bueno, busquemos un punto de equilibrio. Y a veces la flexibilidad también hace a que puedas llevar adelante la alimentación. Como que a mí me preocupa mucho la sensación de culpa permanente cuando estamos comiendo algo. Como, vamos a calmarnos. Claro. Sí, está bien. No te castigues. Comiste, tomaste una infusión con edulcorante, con azúcar, y estás comiendo un paquete de algo. O sea, en vez de hacer mucho foco ahí, ¿en qué momento del día vas a incorporar una fruta? ¿En qué momento del día vas a tomar un poco de agua? ¿En qué momento del día vas a agregar algún vegetal copado para cambiar tu alimentación? Como cambiar un poco el mindset. Ok, no pensar tanto en lo malo, sino cómo voy a equilibrar esa situación. Esto del hígado, ¿entendés? Está bien el enfoque. Claro, no como, uh, ahora me pongo perfume, encima le estoy haciendo peor al hígado. No, no me cagaste el día con ese dato del perfume. Bueno, pero esperá. Ahora, la verdad es que te pongo perfume, esperá, ¿y en qué momento me voy a comer una fruta? Y aparte te pongo... Claro, te juro que sí. El reto es ese. ¿En qué momento me voy a comer una frutita? Porque por cada vez que me pongo perfume, me voy a comer una manzana ahora. Bueno, like, like. Tenemos oyentes que han dejado mensajes al 116861-1043. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Mando audio para consultarle a la Nutri. Los suplementos tanto de colágeno como proteína y demás que te pueden llegar a hacer mal tanto al hígado como a los riñones, ¿te pueden hacer problemas visibles como llagas y con eso darte cuenta o no es tan fácil de ver? Empecemos. ¿Son buenos los suplementos de colágeno y esas cosas? Pasa que desde lo nutricional te conviene más, como siempre te voy a decir, como con comida lo vas a poder resolver. Es verdad que hay una determinada edad, 30, 40, que empezamos a disminuir mucho la producción de colágeno en el cuerpo, pero nada que no podamos resolver. Ahora, la suplementación de colágeno es mucho más dermatológica y estética que nutricional. Como eso es una elección que vas a tomar, mal no te va a hacer. Pero si tu cuerpo está reaccionando negativamente a cualquier suplemento, por más que te digan tipo, pero pará, es lechuga. Ok, pero a vos te está haciendo mal la lechuga. Escuchate. Yo necesito que nos conectemos mucho más con nuestro cuerpo. Como que, ¿qué te pasa a vos con eso que comes? Mirá, me copa mucho pensar que algún día los nutricionistas no vamos a existir más. Tipo, mi misión de comunicación es que no nos necesiten nunca más. Que todo tenga tan claro, las personas sepan tan claro lo que les hace bien y lo que les hace mal, a cada uno mismo, que no nos necesiten como educadores. Claro, escúchense. Sí. Lamentablemente, no creo que pasa. Nos falta mucho. Y si pasa eso, va a ser porque los va a reemplazar una inteligencia artificial. No, 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 eso no lo queremos. El GPT-3, que le voy a preguntar, ¿qué como GPT-3? Y GPT-3, auspiciado seguramente por una compañía multinacional de alimentos ultraprocesados, me va a decir, comete esta bolsa de papitas. Bueno, pará, no sé si queda claro qué son los ultraprocesados para todos los mortales, pero básicamente son estos productos que vienen empaquetados, que tienen un montón de ingredientes químicos, que en general se repiten un montón. Creemos en la góndola que estamos comiendo variedad. Pero en realidad los ingredientes que se repiten son siempre los mismos y son proinflamatorios. Son harina, azúcar, lácteos, soja, como que siempre lo mismo. Y un montón de maquillajes químicos, que son los aditivos alimentarios, que en realidad hacen que sea posible que mastiques ese producto químico. Que son las cosas de la lista de ingredientes que no conoces. Que no entendés, que son INC número, INC número. Y tipo, estamos comiendo como para astronautas. Tenemos otro mensaje. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo una duda sobre qué consumir antes de hacer deportes. Por ejemplo, yo entreno a las 4 de la tarde en el día de hoy y hago un deporte de alto rendimiento, pelota, paleta, y tengo que ir a entrenar. ¿Qué puedo comer ahora al mediodía para llegar bien a las 4 de la tarde con la digestión? Ah, buena pregunta. Porque es horrible cuando empiezas a hacer deporte y te empieza a llegar la acidez. Este, como para boludo, esto estaba todo a medio digerir. Bueno, en realidad ahí también es súper interesante esto, ¿no? ¿A qué hora vas a estar terminando de comer? ¿Qué es el mediodía? Si son las 12, si es a la 1, si es a las 2. Como que es súper importante. Claro, o sea, ¿cuántas horas dejar antes de empezar a hacer actividad? ¿Y cómo responde tu cuerpo a la digestión? Porque hay personas que comen carne y lo digieren mucho más lento y hay personas que comen carne y lo digieren mucho más rápido. Entonces, también esa escucha es como súper importante. Pero básicamente un plato completo. O sea, donde tengas hidratos de carbono, que pueden ser papa, puede ser arroz. Siempre las versiones integrales son un poco mejor. Para antes de entrenar. Para después de entrenar necesitas como reponer rápido y necesitas algo más simple. Entonces, por ejemplo, un arroyamaní estaría buenísimo. Una papa con cáscara estaría buenísimo. Como comer por ahí. Y después le podés agregar, obvio, siempre vegetales. Siempre. Y alguna grasa copada. Le podés poner desde palta, huevo. Podés agregarle aceite. Pero tenés que, o sea, tiene que... ¿Cuáles son las grasas no copadas? Y, por ejemplo, las grasas que vienen en los productos químicos. Las grasas trans. Las grasas trans, por ejemplo. Y un exceso de grasas saturadas también está como en estudio. A ver hasta qué punto, ¿no? Por eso el aceite de coco es tan controversial. Porque, por momentos, o sea, sí está bueno para el cerebro. Pero hasta qué punto, digamos, cuál es el límite, ¿no? Como hay que buscarle ahí. ¿El queso, por ejemplo? No, bueno, puede ser. ¿Es que le podés poner a una ensalada, por ejemplo? Sí, re, re, re. Puedes ir por ahí. Ahí hay grasa. Ese tipo de grasa, ¿qué onda? Y, bueno, es que todo el punto está en lo medido, ¿viste? Como que vos me podés preguntar, ¿qué onda la grasa animal en general? Como la carne, por ejemplo. Ahí tenemos grasa saturada. Puede hacerte bien, pero hasta un punto. Y depende mucho, ¿viste? Es como muy bioindividual la nutrición. Como que ella me va a decir, ¿qué puedo comer? Y yo la cantidad no te la puedo decir porque necesitaría conocerte completa. Pero, de por sí, armate un plato copado de tres partes, digamos, donde tengas alguna proteína copada. Hamburguesa, pan y cheddar. No, me va a dar algo. Son tres ingredientes. ¿Y el de qué tal? ¿Y el de qué tal? Lechuga. Bueno, tomate. Lechuga y tomate. Si la hamburguesa es casera, no te la cuestiono tanto. ¿Viste que ahora se usa mucho hacerla? Sí, la smash. Tipo, vas, compras el pedazo de carne, claro. No, o le pedís vos que te lo piquen, como el roast beef o como bola de lomo. Pedís que te lo piquen y lo haces en casa. No le agregás ni sal, si no querés. Recién hablabas de escucharse cada uno. Como que cada individuo, cada organismo también es diferente y necesitan distintas cosas. ¿Hay, viste, como esos estudios también que te analizan qué es lo que a vos te cae bien, qué es lo que a vos te cae mal o qué tu cuerpo necesita? O sea, más allá de lo que vos decías, de escucharse. ¿Hay un estudio realmente que está bueno hacerse y que te hable más de vos? Mirá, ¿sabés que me lo hice? ¿Te está riendo? No, no se rió. ¿Señor? ¿Se está riendo? No, fue mucho peor. Fue mucho peor. Creo que tu cuerpo necesita y Harry me dice, salsa. Es un idiota. Pero es verdad, necesitamos salsa. En realidad, low drama necesitamos. Eso seguro. Sí, por Dios. Pero, ¿sabés que me lo hice? Y todavía no me vinieron los resultados. Así que voy a estar comunicándolo por redes a ver cuál es mi experiencia con eso, qué tan confiable es. Pero es verdad que muchas personas tenemos intolerancias alimentarias y no tenemos ni idea. Nunca nos enteramos por ahí. Pero cuando lo resolvemos eso y le damos bola, tenemos un rendimiento muy copado. Eso es como, o sea... Ahí te das cuenta lo mal que te sentías. Claro. Ah, me había acostumbrado a sentirme así. Qué mierda esto, ¿no? O levantarte sin tanta energía por ahí. Y, por ahí, ¿sabés que vos estás acostumbrado a consumir, no sé, en el desayuno o algo? O le echamos la culpa a otras cosas. Tipo, bueno, que estoy con exceso de laburo, estoy estrellado, esto. O los contracturas. Perdón, ¿y ahí entran en la bolsa? O sea, ¿pueden llegar a entrar alimentos que están en la bolsa normalmente de las cosas saludables, digamos? Sí, obvio. Podés tener intolerancia al morrón. Y está bien también. Digamos, como que... Es depende de cada cuerpo. Pero lo que es interesante es esto. Como que nos pusimos en un acto tan automático de comer que nos dejamos de escuchar. Y dijimos, escucho lo que me dice un otro que tengo que comer. Copio la dieta de moda porque Jennifer Aniston, porque hago eso que le funciona al vecino. ¿Entendés? Claro. Escuchá lo que te dice un otro. Hola, chicos. Una pregunta para la Nutri. ¿Qué opina ella sobre... ¿Qué opinás sobre la dieta keto? Ah, me gusta. En realidad es esto, ¿no? Como, fíjate, si te hace bien, buenísimo. Si no, cortala y anda por otro lado. ¿Qué es la dieta keto? Primero... ¿Qué tomamos? Con ese nombre no le puedo tener respeto a una dieta que se llama keto. Perdón, no está. Esto de... Sí, me decías. Seguro que estás ofendiendo un montón de gente. No sé quiénes son, pero seguro los estás ofendiendo. No, no, pero está bueno. Que vengan los embajadores de keto, cabrera y rabiñan esto. Y esto de acá vengan a buscarme. No, pero en realidad lo que pasó con la alimentación más cetogénica es que es esto, ¿no? Consumir muy baja cantidad de hidratos de carbono. Hay estudios, por ejemplo, como personas con epilepsia refractaria, sobre todo en infancias, que pudieron dar vuelta mucho de la sintomatología gracias a la alimentación cetogénica. Así que hay que tenerle un respeto porque tiene evidencia científica desde ahí. ¿Por qué me bajé? El rollo... Evelyn en contra de la gente con epilepsia refractaria. ¿Puedo ser presidente? No, no, no. ¿Puedo ser presidente? A él le molesta mucho que la gente se mejore de la epilepsia refractaria. En un segundo te di vuelta. Es tremendo. Viste, yo sabía que estabas ofendiendo a alguien sin saberlo. Ay, chicos, qué bárbara que es la guita, Quito. Lo digo siempre yo. Bueno, nada, como que está bueno esto saber que para cada perfil es un mundo distinto. Pero siempre acompañan con acompañamiento profesional porque capaz que si no terminás teniendo déficit de algo que necesitas para vivir. Tampoco consumen azúcar. Y también, no, es por lo primero que sacan. El problema es que no comen ni fruta, digamos, a ese nivel. Pero espera, el tema o el rollo o el lío está cuando entendimos por dieta keto que está ok comer hamburguesas, panchos y panceta todos los días, todo el tiempo. Porque entonces, como no como arrogos, papa y bla, como... No, no, pará, pará, porque vas a explotar. O sea, eso seguro no te va a funcionar. Como que la carne procesada va por un lado. Aparte, ¿quién come un pancho sin papitas? Hay que ser un psicópata. No, no, no. Pero para que chame la salchicha, ya está. No, no, vamos a hablar más de la salchicha. Como que ya se tiene que extinguir. No, en serio, Harry, vos estabas de mi lado hace poco. ¿Qué pasó? De tu lado, no. ¿No viste los billones de reyes? No, a mí me cae es bárbaro, pero yo nunca estuve de tu lado. ¿Las salchichas son enemigos? Harry, nunca. ¿Enemigo? ¿Enemigo? No, no, no. Tiene pelos. Tiene pelos y uñas. Las salchichas que comparten en el supermercado, una salchicha buena, no, de ninguna manera. Pelos y uñas. Ay, ni lo digas. Los videos que le sacan un pedacito, lo ponen en un microscopio. Yo los subí a redes hace poco. No como Pancho hace muchísimo, ¿eh? Me alegra a mí. Basta con este ocasito del cumpleaños infantil. Hay productores espectaculares de embutidos en este país que... Pará, sí, estamos hablando de la empaquetadita. Que hacen cosas espectaculares, sí, empaquetadita. Pero artesanales es una cosa. Está bien, bueno, pero son productores muy buenos de embutidos en Argentina que hacen salchichas de distintos tipos. Oye, ahora van a venir los de salchichas a buscar. No, por no, porque la general... Hay unas que son como las alemanas. No, porque no... O sea, en general la gente que le gustan esas cosas no va a dejar de comerlas. No escucha, no pido. Porque alguien haya visto un video en un microscopio. No pasa nada. Pero hay cosas muy buenas hechas. O sea, no es la salchicha el problema. El problema es la salchicha empaquetada del supermercado. Ahí quiero hacer el foco. Porque la gente no... Yo como que hablo mucho por ahí de lo que pasa con el consumo de azúcares y endulzantes en general. ¿Esto significa que nunca puedas hacer una torta en tu casa? No, nada que ver. El tema es que el exceso de consumo que tenemos es por el exceso de paquetes que comemos. Y no tenemos ni idea que había azúcar en un lugar como, por ejemplo, en el edulcorante. O no teníamos ideas que había azúcar. Un tercio del paquete de café de filtro tenía azúcar y no lo sabíamos. Ahí está el rollo. No en que le pongas azúcar a la tarta de manzana. No va por ahí. Un mensaje más. Buenas, buenas. Mi duda es la siguiente. Odio las verduras. No me gustan. Me aburren. Dijo algo. ¿Qué hago? Una gran verdad. ¿Qué gran verdad? Bueno, hay un colectivo enorme de gente que no disfruta de comer frutas y verduras. Es un problema. Sí, pero eso hay que trabajarlo. O sea, la selectividad alimentaria es algo que aparece también en la infancia y es algo re importante para laburar con acompañamiento nutricional y hasta terapéutico, puede ser psicológico y demás, como para acompañarte a instruir a tus papilas gustativas a bancar ese consumo. Porque es muy duro en términos nutricionales que no puedas meter lo que más te aporta en ese sentido. ¿Qué vas a vivir a suplementos? No, no, obvio. Pero digo, hay algo del sabor. A mí particularmente me pasa, me cuesta un montón comer frutas y verduras. No sé, el zapallo. El otro día alguien pidió un puré mixto. Cuando pedís viene papa y zapallo. No puedo ver el puré de zapallo. No lo puedo ver. Como un tenedorazo. Una cosa es que un producto, una específica preparación no te copia. Pero si vos podés comer un tomate en rodajas, podés comer un zapallito, poner el salteado, podés comer, qué sé yo, cebolla en alguna preparación. Sí, una tarta de verduras. Estás cambiando. El tema es, ahí quiero dar un mensaje de esperanza. Habla el país. Habla el país. Las papilas gustativas se reeducan. Ok. Sí. Se reeducan. Y es más, en 10 días podés estar comiendo diferente. El ferné es el mejor ejemplo. Es algo que a nadie puede gustarle. La cerveza también. La cerveza también. Es algo que no te puede gustar la primera vez que lo tomás. O sea, es algo súper amargo, es violento para el palarto. Y sin embargo, con fuerza y con insistencia nos termina gustando a todos. Con entusiasmo. Harry, 10 días te doy. 10 días. Y te juro que necesitas menos dulce en tu lengua. Necesitas menos sal en tu lengua. Y de golpe decís, ah, el tomate tenía sabor. Soy la presidenta de las frutas y las verduras. Ay, qué. Me está convenciendo. Me está convenciendo. Igual es eso. Y si son agroecológicas, hacemos un rock and roll que ni te cuento. O sea, tiene que haber producción agroecológica. Bueno, claro, ahí tenés un tema que es, tiene gusto el tomate. Bueno, no sé. O sea, depende de qué tomate compres. Depende de qué tomate compres. Y ahí tenemos un problema que es, y si realmente querés que el tomate tenga gusto, tú vas a tener que esforzarte un poco para conseguir el tomate que tiene gusto. Mirá, nosotros somos unos privilegiados porque vivimos en una ciudad grande en donde tenemos acceso a un montón de cosas. Pero la idea sería como poder generar más, o sea, que deje de ser un privilegio ese acceso y que podamos tener como más llegada y más alcance a productores agroecológicos o que lo tengamos en nuestro propio balcón. Claro, el problema es que tenés una industria muy, muy, muy grande a la que le sirve que no sea de tan fácil acceso el alimento rico. Sí, pero se está expandiendo, se está expandiendo ahora como mucho está la agroecología porque se está viendo como una oportunidad también para, en términos más sociales, digamos, con cuestiones de políticas de género, de comercio justo y demás, para los campesinos, para las familias campesinas. Se está viendo como mucha oportunidad. Pero es todo para los productores chicos, ¿no? Exactamente, porque tienen un acceso a las tierras muy bajo. Hay un 2% de acceso a las tierras. El resto del terreno fértil está hecho para comida, para ganado, como para otra cosa que para alimentarnos a los humanos. Claro, toda la soja que ves en el campo no es para el tofu del restaurante vegano. Todas esas sojas es para mandar a China a alimentar chanchos. Exacto, y ahora nos quieren traer los chanchos. Bueno, toda una movida ahí. Pero hay cuestiones medioambientales. Ya no se puede desarticular más lo nutricional de lo medioambiental. ¿Entendés? Tenemos que tenerlo. Y la verdad que hay algo que el cambio es inminente e innecesario, digamos, de mindset. Entonces, no sé, plantate una lechuga, un tomate cherry, copate con ver qué pasa con una maceta, un pedazo de tierra. Vas a decir, fío, no tengo tiempo para cocinar, me voy a poner a regar el tomate. Bueno, tenés razón. El morrón es fácil. Bueno, ahí va. El morrón es una fácil, de balcón, es balconera, es poco, o sea, tiene pocos requerimientos. Yo vivía en un dos ambientes. Y un tiempo después tenés morrón, es real eso, ¿eh? Un cajón, un cajón, viste, los de frutas y vegetales, le pedís al verdurero si le sobra, le pones una bolsa abajo, le pones tierra fértil y plantate cualquier semillita de algo. Es muy loco porque se re dejan. Y es un segundo de conectar ahí. Tengo una última pregunta. Tiene que ver con la relación sueño, o sea, dormir, y alimentación. ¿Cómo me afecta dormir o no dormir bien? Una vez escuché que, desmentime o no, tipo dormir con la luz apagada, prendida, es contraproducente. Re, de hecho, usar pantallas. Engordás. Mira, como que todo el resultado es, tipo, dormir con luz, engordás. Es que es así. Hay un estudio. Te lo resumo. Parece una paga, pero es real. Hay un estudio que demuestra concretamente que cuando tenemos un mal descanso al día siguiente para bancar, digamos, son todas recuperaciones energéticas que el cuerpo necesita para hacer sus procesos biológicos y que el cerebro funcione y el cuerpo también, ¿no? Uno es el descanso. Pero eso es un tema administrativo. Exactamente. Ese sí, es un tema administrativo. Era eso. No son las facturas que nos comemos en la mañana. No. Ahí está, esas son otras grasas que no son buenas. Sí. La amiga cenó tres cañoncitos con dulce de leche y le echa la culpa a la luz. Pero, pará, no es un dato menor. Cuando vos elegís ese tipo de productos para comer, tiene mucho que ver con el mal descanso que has tenido. O sea, tenemos una exposición a las pantallas que hacen que nuestro cuerpo, nuestra luz, digamos, ocular, detecte que es de día cuando es re de noche. Eso impacta negativamente en la cronobiología. Que eso es los horarios en los que en realidad tendríamos que comer para descansar mejor. Es tipo, está anocheciendo, comemos. Está amaneciendo, despertamos. ¿Cuántas horas antes de dormir deberíamos comer? En realidad deberíamos irnos a dormir por la producción de melatonina a las 10 de la noche exactamente y despertarnos a las 7 por el cortisol. Entonces te conviene comer a las 8. Y eso no se reeduca los hábitos. ¿Cenar a las 8 de la noche y almorzar a las 12? No, eso cuando quieras, digamos. Lo que está bueno también, y este es otro debate que parece, hace todo muy largo, pero el ayuno intermitente está buenísimo. O sea, no es algo de moda X que aparece de la nada, siempre profesional, consultado. Si tienes migrañas no lo podés hacer, si estás embarazada no lo podés hacer. Digo, hay que consultar, no es para todas las personas. Pero está buenísima esa práctica. Pará, queda el capítulo abierto entonces, porque ese es más largo. Vamos, vamos, vamos. Porque ese debe tener un montón de aristas y es más largo para meterse. Pero pará, resumen, sí. Cuando descansas peor, elegís peor la comida y hay más probabilidades de que aumentes de peso. Wow. Y enfermedades crónicas no transmisibles. Porque el peso por sí solo, otro debate que dejo abierto. Ay, anótenlos. El peso, no, el pesocentrismo, la gordofobia, digamos, violencia estética, hay mucho para hablar ahí. El peso no es sinónimo de salud. Ok. Ojo. Gracias, Fío. Gracias a ustedes. Fío Vitelli con nosotros. Ay. Ay. Ay.